¡Suscríbete! Yo creo que nuestros técnicos queridos tienen que mutear el micrófono. Sí, porque es un lío porque nos conectamos con este ordenador o tienes que mutear todo el tuyo. El mío está muteado. Creo que está muy bien. A ver, a ver. A ver, a ver. Los tenemos. Tenemos a Diego por un lado y tenemos... ¡Ahí! ¡Hola! Mira, con cascos, como un profesional. ¿Cómo se nota que eres músico? Joder, es que si no, no os oigo, tío. Estoy en un bar. Oye, ¿cómo estáis? Lo primero. ¿Cómo están esas máquinas, lo primero? Muy bien. ¿Cuántas veces os han dicho eso este verano? Ninguna. A mí sí. A mí sí. Igual mis amigos son más... No sé. Más cuñados. ¡No! Juan, no digas eso. Martín, Martín. Martín, perdón, perdón. Ya, la primera que he liado. Martín, ¿tú eres de Barcelona? No, no, no. Solo el apellido. Solo el apellido, ¿verdad? Sí. Y ahora algo más. ¡Ah! Acabo de venir de ahí. Acabo de estar en las fiestas de La Perse ahora. La verdad es que estoy bien. ¿Y por qué estás viniendo más a Barcelona últimamente o qué? Bueno, no, de vez en cuando. De vacaciones. ¿Has encontrado el amor en Barcelona? No, lo encontré en Madrid, pero eres de Barcelona. Entonces, a veces se suena a Barcelona. El Diego te ha metido ahí, ¿eh? ¿Qué creíais? El camisado en cebaras. Me gusta mucho Barcelona. Si nos ponemos a hablar de salseo, Diego, cuidado, ¿eh? Que si abrimos ese melón, ¿eh? Aquí hay muchas fans en la oficina que les encanta hablar de otras cosas que no sean la música. Pero no, venga, vamos a ser periodistas musicales profesionales. Primero, Festival Carabé. ¿Tenéis ganas de dar este bolo este fin de semana? ¿Qué tenéis preparados para este fin de semana? Pues tenemos muchas ganas. La verdad yo... Es un festival que me flipa. Ya tocamos en su día. Y bueno, ahora volvemos. O sea, es un festival que yo creo que ha crecido. Y no sé, el cartel me flipa. No sé si me intentará quedar también el sábado. Tampoco tenemos nada especial. Es verdad que es como el penúltimo bolo de la cita. Perdona, os voy a interrumpir un momento. Nos están entrando audios. Martín, ¿puedes mute...? O sea, el que no... Eso, ya me da cuenta, me da cuenta. Sí, sí, me pongo el micro, sí. ¿Dónde está? ¿Quién es? Martín, ¿dónde...? ¿Con quién estás? ¿Qué es ese jaleo que se oye? No estoy en ningún lado. Es que tengo una movida. Tengo una reunión por aquí al lado, justo a la una. Y me metí en un bar, entonces me voy muteando. No te preocupes. Ah, es eso. Estás en un bar. Como buen músico, un martes a las 12 del mediodía estás en un bar. Un gin tonic. ¿Tienes un...? Viviendo en Madrid, ¿tienes un bar al que vais habitualmente por separado o es Madrid? Cada día cae una caña en un bar distinto. Hay bares, hay bares. Sí, tenemos bares míticos y luego pues cada uno por su barrio tiene el negociado, ¿no? Sí, sí. Viva los bares de Madrid, de verdad. Es algo. El bar de Madrid tiene algo en especial. Bueno... No los podemos decir muy en alto porque a ver si se van a ver invadidos. Pero a los que vamos ya son como los míticos, como que están ahí bastante regentados. Sí. Por la reña. Es la verdad. Oye, ¿cómo ha cambiado vuestra vida desde que habéis grabado una sesión para la prestigiosa radio norteamericana KEXP? Pues yo acabo de bajar a desayunar y me han dicho barra libre. Te invitamos al café, coge todas las tostadas que quieras, los huevos, como los quieres, te los servimos de, vamos, invitadísimo, invitadísimo. Así se ha cambiado. Gracias. Gracias. Esto es algo que ya os debe de estar pasando porque para seguir siendo considerados una banda indie, sois bastante famosos. O sea, habéis salido en telediarios, tenéis fans muy famosas y famosos. Obviamente está el poder de las redes sociales que sabéis usar muy a vuestro favor. ¿Se hace pesado ser famosos en Madrid o son todo beneficios? Venga, Mario, contesta. Que están muteados, que no se te escucha. Bueno, Mario se fue. Madre mía. Bueno, contesto yo. A ver, yo creo que no somos, yo no considero que seamos famosos ni mucho menos, yo qué sé. Es verdad que por el centro de Madrid, si salimos una noche, ahí personalmente sí que me casco siempre algunas fotos, pero eso, te vas a Cuenca y no te conoce ni tu abuela, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos todavía, creo que estamos lejos de ser famosas. La verdad. ¿Ese qué tal? He reiniciado el aparato. Ah, reinicio, siempre se reinicia. A ver. A ver. Pero es que has cambiado de lo que... A ver, vamos a pinchar... ¡Ay! ¡Pero si está Mario! ¡Hola! ¿Se me oye ahora? Sí. Yo te oigo. O sea, ¿os habéis intercambiado o qué es esto? ¿Martín se ha pirado o...? No, no, yo sigo, yo sigo por aquí. Vale, vale. ¡Eh! ¡Ostras! Yo creí que solo íbamos a conectar con dos. ¿Y Juan? ¿Se va a conectar Juan también? No me lo puedo creer. Juan... Me parece que no. Bueno. Que no, eh. Jolín, pobrecillo. Los baterías siempre tienen fama de que o se libran de tener que hacer las cosas de promo o simplemente se les da de comer aparte. ¿Por qué es así? Juan, en particular, no es muy hablador. Y sí es un poco para darle de comer aparte. Pero eso no creo que tenga que ver con que sea batería. Habladme de la colaboración. Una de las últimas publicaciones que habéis soltado al mercado fue la colaboración con Depresión Sonora. ¿Cómo surgió esa idea de que os versionarais el uno al otro? Pues a mí me lo comentó Marcos en su día. Y de hecho, bueno, dijo de versionar nuestro Cayetano. A mí me pareció una idea un poco rando por el Cayetano. Bueno, para versionarla y que, no sé, y que sea como algo chulo, como que te haga un poco de gracia. Me parece medio complicado. Sobre todo cuando me dijo que iba a cambiar la letra de la canción y tal. Pero bien, la verdad. También es que compartimos sello, compartimos manager. Y bueno, era como un intercambio ahí de canciones. Es que, bueno, él es cara, va a sacar una... Bueno, no lo voy a decir yo aquí encima. Bueno, no voy a hacer spoiler de lo que es su movida. Pero bueno, fue muy guay, la verdad. Yo estoy muy contento con cómo ha quedado la canción. Vamos, estoy... Pienso que es mejor que la suya. Marcos, es para bien. De hecho, su versión no es Cayetano, es marquesiano. Y tanto él como vosotros en vuestro disco, en Cuatro Chavales, hacéis referencia a trabajar en Sonido Muchacho o ser el jefe de Sonido Muchacho. ¿Esto se ha tomado bien en las oficinas que os representan? Esto se toma bien porque todo el mundo sabe que el jefe es el Senra. Así que todo está bien. Está Judelin ahí pasándole por la Earth. A ver si lo va a coger. Es que Sonido Muchacho actualmente es un poco como el... Me van a caer hostias. Es el Real Madrid de la música independiente. O sea, como escudería, como casa donde está el gran talento que reúne a masas en los festivales. Si no estás en Sonido Muchacho, ¿qué estás haciendo con tu carrera? Es que siempre, cuando tú haces referencias al fútbol, siempre va mal. Va mal. Es que no soy nada futbolero. Pero claro, para mí solo hay el Real Madrid y Cristiano y el Barça. Doy un pasito más allá y digo que es el PSG ahí manejando dinero árabe. Y el dinero árabe proviene de sitios. De esos sitios, de esos lugares bajo tierra. Me encanta, tío. Titulares, titulares. Senra es el capo de Sonido Muchacho. El dinero viene de los árabes. Me gusta, me gusta meterme en un jardín. Oye, ¿cómo son vuestros sensaciones? No, una cosa de esto. Quería hablar de lo que hicisteis con el WeThink Center. Es muy heavy tocar en un WeThink. Yo creo que es uno de los techos que se puede tocar cuando tienes éxito en España. Es como una de las venues. Bueno, luego en Barcelona está el Just Companys, el estadio olímpico. O sea, a eso se puede aspirar. Pero siendo una banda que vale, que habéis tocado muchos festivales con mucho público de TC, pero tener la responsabilidad de entretener a gente en un WeThink, ¿qué supone técnicamente? A ver, también digo que el WeThink tiene formatos, ¿eh? Entonces, yo qué sé. O sea, hemos hecho festivales en los que yo creo que a nivel de público hemos tomado delante de más gente. Pero, o sea, técnicamente lo único que supone es que nosotros queríamos hacer un show más especial y nada, pues preparártelo un poco mejor. O sea, nosotros somos muy cafés a la hora de ensayar las cosas y sí que es verdad que con el WeThink le pusimos más cariño y vimos un poco todo el tema de vestuario, luces, de una manera mucho más definida, ¿no? Pero yo tampoco tengo muchos recuerdos del WeThink porque al final estaba muy nervioso y se me pasó todo en cinco minutos. Ya, ya. Qué lástima que cuando te lo estás pasando bien y tal, todo pasa volando, odio cuando se acaba una buena fiesta. Pero bueno, menos mal que lo grabamos un poco para eso, ¿sabes? Para luego tenerlo, poder ver al menos alguna canción. ¿Fue ese el momento en el que vuestros familiares por fin se tomaron en serio que sois profesionales en esto? Y es como, bueno, venga, vale. Ya no voy a insistir que te saques la carrera de derecho o algo así. Yo creo que eso fue la Riviera. Ya en la Riviera dijeron, bueno, vale. De todas formas, cuando empiezas a salir como en telediarios y en movidas así, como en medios así como tochos, como periódicos de repente que puedan leer ellos, de repente apareces en el País Semanal, yo qué sé, si de repente apareces en La 1 y demás, ahí dicen, hostia, bueno, bueno, a ver si esta cosa va a tirar y te dejan de decir que acabes La 1. Hablando de La 1, hicisteis una cosa con El Hombre del Tiempo, creo recordar, que me pareció la cosa más brillante que he visto en televisión, un momento pop, como, wow, poder tener ese, ¿sabes? O sea, hay bandas que han tenido momentos pop como salir en Barrio Sésamo o no sé, cosas que son icónicas que trascienden el tiempo. Yo creo que esto es algo que habría que rescatar. Ben, ¿puedes buscar Carolina durante El Tiempo Televisión Española o algo? A ver si podemos lanzar imágenes de eso. ¿Eso cómo surgió? El tema, es que como hicimos un tema, bueno, la de... ¿cómo se llama esta canción? El año. El año. ¿Cómo se llama esta canción? Ni me acordaba, tío, que Diego menciona al Martín Barreiro, porque Martín Barreiro es muy fan del grupo y de alguna manera nos hicimos colegas. Entonces, como que Diego metió a Martín Barreiro en esta letra, ya en el videoclip sale Martín, en la Riviera se subió a cantarla y tal, como que se le ocurrió llevarnos al tiempo, a hacer una coña, aún así es como de presentando el tiempo. Pero... Tío, ya no me acuerdo. Pero eso viene de amistad. Nos fuimos ahí a Torre España, que es el Pirulí, nos fuimos ahí a grabar esta movida. Pero ya salimos otra vez también en la 2 tocando, haciendo un directo después del tiempo, una cosa así. Sí. Esa movida fue randísima. Había un par de veces que hemos hecho. Sí, sí. Muy rato, muy rato. Pero esto fue por colega. Esto fue porque nos dimos colegas de Martín, antes de... Bueno, muy al principio del grupo. Una Eurovisión o una cosa así. No sé cuándo nos dimos colegas, pero fue por esto. Perdón, estamos buscando las imágenes. Tenemos algunas preguntas del chat también. A ver, que pregunten en el chat, porque hemos dicho que queremos preguntas. Ok, eso es del Mike. Mike, gracias Mike. Me gustaría saber si piensan próximamente en alguna colaboración. Después de esta exitosa colaboración con Depresión Sonora, que también estarán actuando en el Festival B este fin de semana, por cierto. Pues yo creo que... Bueno, tenemos en mente un par, pero ya estamos un poco de colaboraciones y de versiones. Estamos un poco ya... Que hemos cubierto el cupo por un tiempo, la verdad. Ahora estamos ahí en el disco a tope y listo. Y tenía otra pregunta. Creo que era Mike también, que pregunta que es un fan desde Alicante. si pasaréis por ahí próximamente. Alicante. No tiene pinta. Ahora vamos a... Ya digo, queda Barcelona. Vamos a tocar en Lugo la próxima semana en las fiestas y vamos a parar un anito. Así que hasta dentro... Dile a Mike que hasta dentro de un año... Hola Mike. Hasta dentro de un año... Esto es algo que... Como músicos en España siempre hay también un poco de... O sea, hay ese complejo de no tocar demasiado para no aburrir. Porque es que al final España no es tan grande, ¿no? No es como... No sé... Y al final tenéis que vivir de esto también. Vivís de los directos. Tenéis que medir mucho cuánto tocáis en un año y repartir, digamos... Oye, no hagamos todos los festivales que nos piden. Porque me imagino que todos quieren que toquéis. ¿Lo hacéis de esa manera? ¿Planificáis un poco el calendario a tres años para eso? Para siempre... Para no agotar, digamos. Pues la verdad es que... En nuestro caso no creo que haya sido así, ¿eh? Porque hemos tocado... Bastante. Incluso demasiado, yo diría. Entonces... Precisamente por eso... Queremos... Como... Ahora... Dar un tiempo... De descanso... Para nosotros y para los fans también. Y de paso nos centramos en hacer bien el disco... Y luego ya cuando salga volvemos ahí a tope. Sí, es algo, ¿no? Que siempre se resienten... Amigos míos que tocan en bandas, ¿no? Y que siempre se han resentido de... Es que tío, es que llega un momento que... Ya, ¿dónde tocas, no? Si no eres squid, que te puedes ir a Italia, Alemania o lo que sea. Pero... Bueno, ahora que habéis hecho un KEXP... Suenan un poco las llamadas para que vayáis a tocar... Por lo menos en países latinoamericanos... O incluso ahora que el español ya es un idioma que se aprecia en el pop. Gracias, Bad Bunny. Pues por Estados Unidos o algo. ¿Estáis teniendo esas conversaciones con promotores? Sí, bueno, a ver... Justo cuando sacamos el disco... Fuimos por primera vez... Este segundo disco... Fuimos por primera vez a Latinoamérica y este año hemos ido como... Tres veces y ya... Y bueno, en esas tres veces hemos aprovechado para ir a... A diferentes países, pero... Pero ya Estados Unidos es... Es otra cosa. Ahora estamos ahí... Bueno, haciendo un poco de focus en... En lo que es Latinoamérica porque... Le teníamos muchas ganas... Y... Y bueno, de hecho... Deberíamos haber ido antes... Pero bueno, como ocurrió lo de la pandemia y todo el rollo... Pues... No se pudo. Entonces ahora estamos... Estamos... Yendo como muy a piñón con eso. De hecho, Buenos Aires fue una experiencia bastante grata, ¿no? Por lo que pude comprobar por relaciones... ¿Redes? ¿Redes sociales? Sí. ¡Estoy ya yo! Sí, sí, sí. ¿No? ¿Cómo se describe el furor argentino cuando llegas ahí a tocar? A ver, Argentina es increíble. Hemos ido tres veces en muy poco tiempo y... Y siempre va... Siempre va más, siempre va mejor. La última vez ya hicimos fechas solos en... En una sala de allí. Porque hasta ahora habíamos ido a festivales y habíamos ido... Dando conciertos con grupos... Con grupos nacionales de allí. Y... Y claro, como que... La última vez que fuimos era como la... Bueno, vamos a ver... Vamos a dar el paso de hacer una fecha solos y ver... Y ver qué onda. Es increíble tú. O sea... A tope cómo nos tratan ahí. O sea, te diría como en casa. Y... Y mejor. Da la verdadero gusto. La verdad. Sí, sí. ¿Qué tal México? ¿Habéis llegado a tocar? Más de lo mismo, sí. Hemos tocado... Dos veces. Dos veces, sí. No, después de lo que les pasó a los pobres chavales de DeLorean que sufrieron un secuestro virtual... Hay como... Hay como... Es algo que siempre es como... Sí, sí. Mola muchísimo el público de México, pero lo que no mola es viajar en carretera por ahí, por... Por algunos de esas zonas donde, digamos, la presencia de los narcos o la propia policía corrupta... Te puedes... Te puedes encontrar sorpresas. ¡Eh! Me quedo entre jardines. Saludos a México, ¿eh? Sara, otros. Me encanta. Yo tuve mi primera experiencia también con el mundo del narcotráfico y tuve que achantar. Pero... Pero no sé, yo... O sea, no sé. Es que nosotros también hemos tocado solo en Ciudad de México. Como que tampoco... No sé. Me gustaría... Me gustaría... Me gustaría vernos tocando en otras ciudades que no sea Ciudad de México. Pero también es verdad que... Que bueno, poco a poco, chico. Tenemos otra pregunta del chat. ¿Cuándo hacen una portada de un disco? ¿Cómo hacen para crear la portada? Pues para los álbumes... Hemos contado para los dos álbumes con Realmente Bravo. Que la verdad es que curran muy bien y tal. Y además, como ya... Digamos que... Queremos darle continuidad así a cada uno de los que vayan saliendo. Entonces, pues... Seguramente sigamos contando con ellos. Pero bueno, digamos que... No sé. Como que hay muchos grupos que... Siempre hay alguno de ellos que es diseñador gráfico y tal. No es nuestro caso. En plan... Nosotros necesitamos a alguien que nos lo haga. Porque... No somos muy luchos en ese arte. Me gusta mucho el cuadro que tienes detrás de ti, Mario. Hale Sagan. Ah, sí. De Simon Hanselman. Ah, ¿eres coleccionista? Eres... Sí, sí, sí. Tengo aquí unos cuantos cómics, sí. Ostras. ¿Puedes enseñarnos algo más, tío? Que el Twitch se entre de... Sí, mira, a ver. Art Attack. Da la vuelta aquí a... Mira, tengo aquí... Me estoy empezando a Berserk. Aquí tengo cositas así de Junjiito, Eroguro, no sé qué. Esto es como la parte de Japón, ¿no? Y mira, esto es así más occidental y tal, ¿no? Charles Barnes. Tengo un par del Víbora. Baja Naruto, baja Naruto. Los de Simon Hanselman. Baja Naruto. Este me lo tengo... Mira, Cornelius. Este me lo... Tengo muchas ganas de leérmelo, no me lo he empezado aún. Y bueno, aquí está lo que es el resumen de mi adolescencia, ¿no? Jajaja. Y bueno... Y hasta aquí puedo leer. Luego tengo más en casa de mis padres, pero claro, yo qué sé. Prefiero tenerlos ahí que ocupan mucho espacio. Sí, sí. Oye, y Diego, noto que detrás de ti tienes un cuadro dado de la vuelta. Está... ¿Qué es eso? Sí. ¿Es por alguna razón que lo tienes dado de vuelta? Es como... Bueno, sí. Es que es un... Un cuadro... Eh... Señaló, tío. Es un cuadro que era como de... Era de mi padre. Se lo regaló a mi madre. Mi madre no lo quería. Me lo regaló a mí. Pues no lo... Pues yo no lo tengo como puesto por el mismo motivo por el que no lo quería mi madre. Que es que transmite una vibra un poco... Un poco como oscura. A ver si puedo activarme la cámara y verme... Mira. Sí, podemos verlo. Ahora ha generado intriga. Sí, sí, sí. Bueno, si es como... No sé. Como que no tengo cuadros como en mi casa y tener como... O sea, bueno, porque me acaba de mudar. Y tener únicamente este como que da un poco de... Hostia. No sé. Creo que lo acabaré dando porque da un poco como de mala espina. No sé. No sé. Como que... No sé. Me da un poco de mal rollo. Sí. Pues no. Es un poco picasero, ¿no? Un poco... Mira, mira. Es como un hombre ahí como cogiendo una mujer... Me da como mal rollo, ¿sabes? No sé. Oye, pues a mí no me disgusta, tío. Tiene... No, no sé. Es como... Es como el beso pero mal, ¿no? Es como... Es como... El beso... El besonero. El... No sé. Pero esto lo pintó tu padre. No, 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 no. Joder, no, no. No, no, no. Es de manzanet. Es de un... De un pintor. O sea, a mí el cuadro me... El cuadro me gusta mucho, pero es un cuadro que sí. O sea, que si tuviese una casa de 300 metros cuadrados y tuviese 15 cuadros, pues... Pues ok. Pero como no es el caso... O sea, como que... En este caso, teniendo solo un cuadro en casa o dos, pues al final es... Como que quieres un poco... No sé. Que transmitan otra cosa, ¿no? Que no sea... Esto. Mal rollo. Mal rollo, efectivamente. Es un poco mal rollero. Entonces... Prefiero dar la vuelta... Que estéticamente no me disgusta cómo queda un cuadro dado de vuelta, ¿no? O sea, llenar tu casa con el dorso de lienzos de repente es un poco pretencioso. En plan... Hay un bar al que... Hay un bar al que vamos mucho que tiene todas las paredes llenas de marcos. O sea, no tiene ni siquiera el cuadro dado a la vuelta. No son los marcos. Marcos. Pero todo el bar. Sí. Sí. Y los muebles son cada sillas de un lado distinto y tal. Así era el picnic, era así, ¿no? Tenía como muebles un poco rescatados de la calle. ¿El picnic hay en Malasaña? Antes era... Era un poco así, ¿no? Ahora ya no. Ahora ya como... Creo que... Creo que no están así. Mira. Hace mucho que no va. Lucas13 pregunta en el chat, ¿cómo lleva Diego a vivir en su nuevo piso en Madrid? ¿Hay mucho ruido? Pues va. Como es interior, no... Lo que pasa... ¡Buah! Lo que pasa es que escucho a mis vecinos un huevo, tú. ¿Paredes finas? Paredes finas, sí. Paredes finas. Sí, sí, sí. O sea... Oigo a mi vecino roncar, ¿sabes? Pero roncar a otro nivel. ¿Nos puedes hacer un tour de la casa o es muy invasivo eso? No, no, no. Qué va, qué va. Estoy... Estoy todavía... Creo que no. Pero estás desarrollando un gusto por muebles de diseño y tal, ahora que eres una estrella del rock, tío, y ves... No, tío. O sea, es una de las cosas que... Es el siguiente paso. Cuando ya tienes una carrera sentada, ya empezar a gastarte dinero ridículo en sofás que tienen denominación de origen. Bueno, es que en ese aspecto decir que tengo bastante suerte porque mi padre es anticuario. ¡Oh! Entonces, bueno, entre eso, que me he hecho un cable y que luego la casa en sí ya estaba bastante bien amueblada, que no suele ser lo habitual, pues estoy contento, estoy contento. Vale, vale. Es que tener ese tipo de asesoría es clave, ¿eh? Porque un anticuario sabe reconocer a veces. Hay gente que tira cosas que no saben lo que acaban de tirar. ¿Te va el estilo moderno o el estilo así un poco más clásico, piezas de anticuario y tal? Bueno, mi padre tiene como las tiendas que tienes, al final es Art Deco, a principios del 20 y así. Es como a mí lo que realmente me gusta, pero bueno, como tampoco va a aparecer la casa de mi abuela esto. Entonces, bueno, me gusta un poco de todo, pero sí, sí, ese es como el estilo que a mí me gusta tener. Le intento rascar, le intento rascar de las tiendas. Sí, sí. No resulta tan fácil como debería, siendo su hijo, me racané ahí con los precios, pero bueno. Es que es anticuario. Ya tengo un sitio a donde ir. Y le digo, oye, si ves algo así como esto, me podrías avisar porque él se pasea semanalmente para comprar cosas y demás. Así que le tengo ahí como creador. Muy bien. Oye, y Martín, tu estilo, tu preferencia de estilo en tu hogar, ¿por dónde tira? Yo, en verdad, lo que he hecho ha sido como con muchas colegas que hacen diseño, y luego tengo un color carpintero y así, como que les pido moldes directamente. ¡Oh, custom! Custom, a muerte. Entonces, bueno, me gusta lo que hacen ellos y más o menos como que llegamos a un punto común. Y así, pues el dinero se queda en casa. Y tengo algo muy único. Lo único malo es que si te toca mudarte un día, luego pues esos muebles que hicieron para encajar en según qué rincones y tal, pues luego a veces no te los puedes llevar. Ah, bueno, no creo, no creo que vaya a ser a corto plazo. Pero es bueno, siempre, luego siempre hay maneras, porque también me... De acuerdo cuando mi madre se mudó, había algunos muebles que ya no se podía llevar y me traigo. Pues yo, pues supongo que pasará cosas así, ¿no? Que el dinero es en casa de colegas, o... Que se vaya reutilizando como un mueble y se quede en la comunidad. De la banda, de los cuatro, ¿quién es el que más invitado recibe en su hogar? Para, pues eso, cuando la noche hay que continuarla cuando cierran todo... ¿Quién pone el piso en Carolina Durante? Yo durante la pandemia lo puse bastante, o sea, como en la pospandemia lo puse mucho. Yo creo que Martín. Sí. Cien por cien. Hubo una época en que Juan sí que ponía mucho de casa y a veces íbamos de... Pues eso, a casa de... a Villajolote, que no llamabas, porque vivía con su hermana. Sí, vivía con su hermana. Pero esto hace años, hace años. Ahora ya no tanto. Ahora lo pongo Martín. A ver, Martín, ¿puedes tú enseñarnos cómo es ese bar? ¿Puedes girar la cámara? Es que me gusta ver... ¿Sabes? O sea, me gusta veros las caras, pero también me gusta ver cómo es el entorno. Que es que se oye, se oye... Es que antes estaba en una salita y en una mesa que os habría molado. A ver, enseña. Vuelve a enseñar, vuelve a enseñar. Vuelve a enseñar, que te hemos... ¡Ay, esos azulejos! Me cago en los... Me encanta, tío, me encanta. Es que me... El bar de la juventud. Sí, sí, sí. Chicos, os vamos a dejar iros ya. Muchísimas gracias por conectaros y aguantar nuestras interrogaciones. Muchísimas ganas de veros tocar, como siempre. Qué suerte los que van a veros en Barcelona, porque quizás va a ser una de las últimas oportunidades de volver a ver a Carolina en directo durante un tiempo. Como han dicho antes de la entrevista, van a tomarse un descanso, dentro de nada, bastante prolongado e indefinido. Bueno, indefinido. Un año o así. Gracias, Diego, Mario, Martín. Saludos a Juan. Y esperamos acabar en alguno de vuestros pisos algún día, tomando un vinito ahí, que... Eso, eso. Que siempre es un gusto veros. El Mario tiene un buen piso. Sí, sí, es que me muevo hace poco, tengo una terraza de puta madre ahora. ¡Ah! ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos terrazas! Joder, estas son fire ahí. ¿Plantas? ¿Plantas? ¿Vas a poner plantas y...? Sí, sí, me ajusto, tengo tres plantas y quiero ir ahí aumentando un poco el ejército. Tiene limoneros. Limoneros. Que es putada porque, bueno, si te pones un sistema de riego automatizado, guay, pero los músicos que viajáis mucho luego... Ya, ya, hay que darle mucha agua. De hecho, tengo un amigo que le tuve ahí esclavizado durante el verano, yéndomelo a... A regar. Porque, claro, en verano estás jodido con tanto calor. Bueno, o le pides que te hagan house-sitting, ¿no? Que le dejas dormir en la casa y que te la cuida, ¿no? A cambio de que te la cuida. Pues mira, eso también... Un buen trueque, ¿eh? Bueno, oye, Carolina Durante, chicos, muchísimas gracias por la conexión. Gracias. A vosotros. Nos vemos pronto. Chao. 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 Chao.